Este es el motor de un capstan de una biocasetera. El capstan es como un mecanismo que tira de algo. En este caso este es el mecanismo que tira de la cinta de la biocasetera. Supuestamente tiene que tener la cinta tensada para que el cabezal lo pueda leer bien. Para poder utilizar esta placa sin la biocasetera, lo que hice fue fijarme en este integrado que está acá, que es un integrado de Mitsubishi, que en los comentarios del vídeo voy a dejar el link al pdf. Me fijé cómo eran las salidas del integrado, las seguí en el circuito del conector y encontré el terminal de masa, que para este modelo es el primer conector negro que está acá arriba, el amarillo que son 12 volt y el rojo que son 5. Y lo estoy alimentando con una fuente de PC, cable y el motor. Yo pensé que iba a girar más lento y quizá lo voy a usar para exponer algo, una vidriera o una cosa así. Habría que ver cómo controlar la velocidad.